Sí, el día de hoy hemos convocado a los estudiantes del régimen Sierra que están ya por culminar su etapa estudiantil, el tema de bachillerato. Entonces, el día de hoy hemos conglomerado también algunas de las universidades más prestigiosas de la ciudad de Cuenca y también a nivel nacional, en donde los estudiantes el día de hoy podrán solventar todas sus inquietudes, todas las interrogantes que pueden surgir para con ellos el momento de concluir sus estudios. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que dirigirnos? Es por eso que hemos visto importante relacionarles más directamente con los actores educativos del tema de la educación superior. Un espacio donde ustedes, queridos jóvenes, van a tener la oportunidad de conocer de cerca las ofertas educativas que hacen las diferentes universidades e institutos tecnológicos. Muchas de las veces hemos presenciado la frustración de muchos estudiantes por no conocer de cerca a dónde pueden acceder. Pero hoy que tenemos esta oportunidad, queridos jóvenes, aprovechen que sea un espacio muy productivo, sobre todo para ustedes. Ojalá, Dios quiera, que todos tengan la oportunidad de acceder a uno de estos importantes centros de estudio. En la ciudad de Girón se han conglomerado tanto estudiantes del Alejandro Andrade, del mismo ciudad de Girón y también del Galo Plaza Lazo del Cantón San Fernando, nos están visitando el día de hoy y están recorriendo los stands. Pero en todo caso, pues es una brillante oportunidad porque muchas de las veces los chicos de la parte rural, de los cantones, no tienen la posibilidad de salir directamente a la ciudad donde están las universidades para conocer, para averiguar información sobre las carreras. Entonces nosotros nos hemos, a través de este ejercicio, nos hemos acercado a ellos para darles esa opción y esa oportunidad y comentarles qué es lo que pueden estudiar. Exactamente, me parece perfecto porque hay personas, por ejemplo, que los papás no les dejan salir hacia la ciudad, entonces es mejor que las universidades vengan hacia nosotros. Bueno, la verdad es un proyecto muy interesante esta casa abierta que han realizado. Me parece perfecto lo que las universidades nos vienen a ofrecer, hay carreras de comunicación como la que me interesa a mí, hay carreras de administración de empresas, bioquímico, también parece que hay de tecnología, aún no llegamos a ese set, pero nos parece perfecto lo que el día de hoy nos ofrecen las universidades y además las propuestas en cuanto al económico que nos están ofreciendo hasta becas, dependiendo si lo económico, discapacidad o tal vez algún mérito deportivo. www.net.es, el portal de Girón.